Ha sido publicado hoy en el diario oficial El Peruano y ha sido informado además la Cámara de Comercio de Lima. ¿De qué se trata? Del máximo de dinero que uno puede tener en efectivo y llevar en efectivo para comprar, adquirir un bien mueble o un bien inmueble. ¿A qué me refiero? A una casa, a un terreno, a un departamento, a un depósito, a un carro, a una moto. A ver, antes uno, por ejemplo, podía sacar de su colchón 50 mil dólares, 100 mil dólares o ir al banco y salir con 250 mil soles y darlo como pago entero, pago total del bien que estás adquiriendo o como parte de pago si es que resulta más caro y por medio hay un préstamo de un banco, de una entidad bancaria. Ahora uno solamente puede comprar, adquirir en efectivo llevando 12 mil 450 soles que equivalen a 3 UITs. ¿Esto para qué? Para evitar que se configure el delito de lavado de activos tan común en nuestro país donde la gente dice, ok, saco de aquí, saco de acá, no bancarizo, esto pasa por agua caliente, lavo la platita y no pago impuestos. Entonces ahora, por ejemplo, si uno dice, oigan, yo tengo 50 mil dólares para dar una cuota inicial porque quiero un departamento que cuesta 200 mil. Les estoy poniendo un ejemplo basándome en las imágenes. Ok, el banco te da 150 mil dólares, ya eso está registrado en el préstamo que te da la entidad bancaria y el resto que son tus 50 mil dólares lo tienes que guardar, coger solamente 4 mil aproximadamente que es lo que equivale a 12 mil 450 dólares según esta norma ley que entra en vigencia en 6 meses, solo es perdón, 12 mil 450 y el resto que de 50 mil, 4 mil serían 46 mil dólares. Lo tienes que bancarizar a través de un cheque de gerencia, a través de un depósito o ir con el comprador o el vendedor al banco para que eso quede corroborado como un hecho que tiene el aval de una entidad bancaria seria. Cosa que me parece a mí genial, aplaudo, lástima que esto todavía entre en vigencia, repito, dentro de medio año, 6 meses, con la cantidad de delitos de lavado de activos que se registran diariamente, debería esto ponerse en práctica mucho más rápido.